Este es posiblemente el día más esperado de los últimos años para los aficionados al 4x4. Desde hace cerca de dos años la envidia a los estadounidenses nos ha corruido. Ellos podían disfrutar del espectacular Ford Bronco, mientras en Europa nos teníamos que quedar de brazos cruzados. Las incesantes peticiones a Ford para que trajese el Bronco al viejo continente caían en saco roto o eran contestadas con un silencio administrativo que no gustaba nada bueno. Sin embargo, en contra de viento y marea, en contra de las futuras normativas de anticontaminación e incluso en contra del rumbo de la industria, Ford ha escuchado nuestras plegarias. El nuevo Ford Bronco llegará al mercado europeo a finales del año que viene. Ahora bien, nos surgen unas cuantas dudas. Por ejemplo, ¿qué versiones llegarán a este lado del charco o si será un vehículo de tirada limitada? Desgraciadamente, por el momento Ford suelta muy poca prenda. En la nota de prensa publicada por la marca solo se hace referencia a la llegada de una versión de cuatro puertas, y las fotos que acompañan a la nota de prensa muestran un bronco en acabado Outer Banks. Lo que sí explícita la nota de prensa es que llegarán cantidades estrictamente limitadas, y solo a algunos mercados europeos seleccionados. Entre ellos, afortunadamente, debería estar España. Y esto es básicamente todo lo que dice la nota de prensa, por lo que a partir de ahora, todos son especulaciones pendientes de concreción oficial. Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. Vamos a quitar de golpe la tirita. Las posibilidades de que el bronco y reactor llegue a este lado del charco son muy escasas. Básicamente porque un 4x4 con más de 400 caballos, neumáticos de 37 pulgadas y unas emisiones dignas de un buque petrolero, es un gigantesco corte de manga a la estrategia de futuro de Ford en Europa. Sin embargo, sí que podrían llegar el resto de versiones del Ford Bronco. En la nota de prensa se menciona la capacidad extrema y 4x4 del bronco, y se hace referencia al sistema Terrain Management System, así como a sus 7 modos de conducción incluyendo modos específicos para conducción fuera del asfalto. Por tanto, creo que a este lado del charco podrían incluso llegar versiones tan capaces como los Bronco Badlands, equipadas opcionalmente con el paquete off-road Sasquatch. Es decir, contarán con reductora, barras estabilizadoras desconectables, triple bloqueo de diferenciales, eje trasero rígido o neumáticos todoterreno de 35 pulgadas. La gama de motores se limitará casi con toda seguridad a los 2.3 EcoBoost, motores de gasolina de 4 cilindros y 300 caballos. Me atrevería a afirmar que los 2.7 EcoBoost de 6 cilindros estarán proscritos a causa de sus emisiones. Ahora bien, no descartamos que la llegada de los Bronco a este lado del charco se deba a la llegada de una versión enchufable. Aunque no ha sido presentada ni anunciada por el momento, el Jeep Wrangler Rubicon 4XE ha demostrado que las máximas prestaciones off-road son compatibles con una mecánica electrificada y bajas emisiones. De hecho, el Wrangler ya solo se vende con una mecánica enchufable, y el hecho de que el Bronco solo llegue con cuatro puertas podría incluso ser una prueba de ello. Este espectacular todoterreno, de estética 100% americana y personalidad arrolladora, podría convertirse en uno de los nuevos titanes del 4x4 a nivel europeo. Por cotas, solo en la Rover Defender 110 podrá hacerle sombra en sus versiones más extremas, quedando ligeramente por debajo en ángulo ventral. Sobre el papel, sus cotas son muy superiores a las del Jeep Wrangler Rubicon 4XE, e incluso son superiores a las del todopoderoso Mercedes Clase G. Lo mismo ocurre con el Toyota Land Cruiser e incluso con la bestial Ford Ranger Raptor. Pero las cotas, al final, no son todo. Pero, con todo, el Bronco tiene varias armas que sí que lo podrían coronar como rey del 4x4. Sus 294 mm de altura libre al suelo son líderes en el segmento. Contará con neumáticos 4x4 como dotación de serie. A su control de tracción especialmente diseñado para el 4x4 se une la posibilidad de contar con triple bloqueo de diferenciales, e incluso puede equipar un sistema Trail Control, un control de avance autónomo diseñado para salir del asfalto. Como podéis comprobar, estamos ya contando los días para que el Ford Bronco desembarque en Europa. En cuanto lo haga, pasará lo antes posible por el circuito 4x4 de Diario Motor, donde podremos explotar sus posibilidades al máximo. Gracias por ver el video.